Las obras del Ayuntamiento consisten en una remodelación integral, interna de lo que es la casa consistorial y básicamente se trata de cambiar toda la infraestructura de equipamientos electrónicos que tiene ahora mismo por obligación el Ayuntamiento que dotar para la administración electrónica una instalación que estaba muy anclada en el pasado con instalaciones viejas y que había que actualizar además de darle accesibilidad universal a la instalación que por ley nos corresponde y propiciar que todo el personal tuviese un espacio adecuado para desarrollar su labor dentro del Ayuntamiento una obra que inicialmente se licita por unos 456.000 euros aproximadamente y que después de la licitación que obtuvo Distem Modular, una empresa especializada en estas obras digamos que se la adjudicó por un importe de unos 365.000 euros con lo cual se ha generado una baja para modificaciones posteriores en lo que son la casa consistorial y de otras infraestructuras, la misma obra, pues habrá que solicitarle autorización al Cabildo para utilizar esa baja una obra que en principio consistirá en lo que hemos comentado pero con un plazo de tiempo regulado tasado en cinco meses por licitación y que esperemos que a final de diciembre pues ya estemos celebrando la nueva apertura del año en la remodelación de la casa consistorial y esperemos que los tiempos y formas del contrato se vayan cumpliendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!